Sí es responsable la constructora del complejo Sol Melía por la muerte de los tres albañiles que trabajaban en esta obra. Esto fue determinado por el peritaje general que realizó la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio. En dicha investigación se comprobó que la constructora, con razón social Corporación Hotelera Hispano-Mexicana, es culpable por el derrumbe de un techo de losa que mató a tres obreros hace 29 días dentro de la construcción de este proyecto debido a la utilización de materiales de mala calidad. Ante ello, la constructora será sancionada con una multa de 30 mil pesos, según declaró Alonso Durán Rodríguez, Director de Desarrollo Ambiental y Urbano. Además, el funcionario añadió que la constructora deberá cambiar de proveedor de materiales y mejorar su calidad para evitar que se repita este riesgo, por lo que serán constantemente vigilados por parte de la dependencia municipal. De reincidir en estas acciones, la empresa constructora podrá perder su licencia para terminar el proyecto.